Y entonces a la hora que la veo en la cara, está transformada su cara. ¿Cómo? Pues se le ponen los ojos negros. ¿Todo negro? Todo negro y se les desfaza la cara, o sea, es una expresión muy ruda. Y entonces a mí de lado tenía un niño que me decía, ayúdame. Me atropellaron. La Biblia es el mayor libro de hechicería que usan las brujas. Entonces tú no vas sola a las casas embrujadas. No, porque he tenido ataques. Veo a esta persona y me dice, oye, no funciona lo que estás haciendo. Ya hasta se murió la persona. No manches. Y yo me la quedé viendo, ¿no? Le dije, ¿estás segura que no funciona? Si pudieran ver a Satanás, no es este ente solo feo. Es tan amoroso, seductor. Te dicen lo que quieres escuchar. Bienvenidos al podcast de El Manoloide. Apaguen las luces y no tienen miedo. Y es que este será un episodio donde nos adentraremos al mundo de la brujería, la magia y el misterio. Será un episodio lleno de anécdotas e historias paranormales. Donde conoceremos a fondo los poderes esotéricos de la brujería y el mundo de los no vivos. Y para eso le agradezco que nos acompañe nuestra querida Bárbara Cárdenas. Muchas gracias, Bárbara, por aceptar la invitación. Bienvenida. Gracias a ti por invitarme y por dar este espacio a que podamos hablar de todo. Que por poquito y no se da, ¿verdad? O sea, les voy a decir un adelanto de esto. Bárbara llega y me dice, ¿qué crees? Que algo por poquito no me dejaba llegar aquí. ¿Había cosas que no te permitían? ¿No querían que hablaras de esto? Sí, de hecho, si notan que me cambia la voz es porque en ciertos temas se me va a cerrar para poder hablar. Ya notaste el cambio de mi voz hace rato. Sí, porque dices que no estabas enferma, ¿no? Y te habías confundido la fecha y después cuando dijiste, ah, sí puedo ese día. Efectivamente. En ese momento te enfermaste. Exactamente. O sea, primero la fecha la cambié. Y dije, no, no voy a poder asistir. Lo checo bien y entonces sí estaba disponible. En el momento que le digo que sí, pues en ese momento a las dos horas se me cierra la garganta. No quieren que nos reveles todos los secretos. Sí, por eso desde hoy tempranísimo me puse con tiempo a hacer todas las cosas, con calma, más tiempo. Y todavía ustedes me escribieron y me dijeron, ¿otro poquito más? Y dije, sí, de todos modos llego. Órale, qué interesante. Sí, es muy interesante. Oye, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta que tenías este poder de ver cosas que no todos vemos? De tener visiones, de poder trabajar con todo esto. De visiones y cosas raras desde los tres años. Desde chiquita. Desde chiquita. ¿Qué pasó que te diste cuenta? Pues, por ejemplo, me paré y le dije a mi mamá que uno de mis primos había fallecido, ¿no? En la madrugada. Ajá. Y entonces mi mamá me dijo, no digas eso, vete a dormir, no pasa nada. A los tres años. A los tres años. Y a la media hora le hablan y que había fallecido uno de mis primos. ¿No? No pasa nada, tú tranquila, tú quédate aquí. ¿Te daba miedo? Sí, porque pues muchas veces me despertaban en la noche, ¿no? ¿Qué te llevó a despertar de chiquita, o sea? Estando en la cama, de estas camas gemelas. Ajá. Ajá. De que sale una abajo. Ajá. Y cuando el hermano de arriba pasa, se te mueve toda la cama, ¿no? Ajá. Entonces yo pensé que había sido eso. Y cuando abro los ojos, veo enfrente un ser todo blanco que no se le veía en la cabeza. Entonces lo único que hice fue taparme. Ajá. La verdad es que no sé si me quedé dormido o me desmayé del susto. Qué lindo. Entonces le cuento a mi mamá, ¿no? Que qué había pasado. Y mi mamá ya después platicó conmigo que ella había ido con estas personas para calmar las emociones en la casa. Ajá. Y que pues nunca pensaron que yo percibiera a los hermanos, ¿no? Ok. O sea, ¿tu mamá se dedicaba también a esto? No. Mi mamá es pobrecita. Es católica. ¿Qué digo? ¿Por qué? Que le toca a una hijacita rara, ¿no? Por eso pobre está mi mamá. ¿Y qué más te llevó a pasar de chica? De chica, estar en estas comidas de las abuelas y que las familias de esas largas, ¿no? Ajá. Donde están todos. Entonces estaba yo sentada y veo cómo atraviesa una señora de pared a pared, ¿no? Entonces yo nada más me quedé sentada como... Yo creo que estaba en shock, es lo que yo creo. Ajá. Me percibe mi abuela, que tengo del lado izquierdo, y me dice, ¿qué tienes? Y yo me quedé yo así como... No supe explicarle y ella me dijo, ah, ¿viste a la señora de blanco? No la peles. No pasa nada, tú sigue comiendo. Entonces para mí fue como de, ah, ok, ¿no? ¿Espantaban en esa casa? Sí. Hay una señora. Una señora. ¿Y la viste pasar? Sí, la vi pasar. Entonces sí, de estar haciendo algo y algo se aparecía al lado, este, pues sí era como muy estresante y yo no sabía qué pasaba, ¿no? Ajá. Entonces mi mamá optó solo por decirme, no pasa nada, tranquila, no le dejas a nadie y reza. ¿Por qué no quería que le dijeras a los demás? Pues porque yo podía estar loca, ¿no? Ah, la gente iba así, claro. Entonces así, te puedo decir que toda mi adolescencia, yo seguía viendo, ¿no? Ajá. Y no decía nada. Este, hacía yo unos dibujos. Ajá. De pirámides y lunas y espacio, y los hacía en la noche. Entonces ya despertábamos y estaban mis dibujos. ¿Y tú no te acordabas al otro día que tú lo habías hecho? Sí, pero no con, ¿a qué horas me dormí, a qué horas apagué? Ajá. O sea, como que había... ¿Como que entrabas como en un trance o qué? Yo creo que sí. O sea, ahora lo entiendo. Ajá. Y entonces hasta mi hermana decía que no la dejaba dormir, ¿no? Ajá. ¿Por qué? ¿A la madrugada? Ajá. Porque aparte la despertaba y le decía, oye, ¿hay alguien ahí, no? Entonces a la pobrecita también la traumé. A la pobre tu hermana. Sí. Yo no había que decir tu hermana. Bueno, ni tú, qué miedo. Ajá. ¿Qué tan común es para ti ver personas no vivas? Mucho. ¿Mucho, mucho? O sea, diario ves. Sí, pero por eso he estudiado desde hace, pues ya son 16 años en esto, para que yo lo pueda controlar y decidir si quiero o no quiero ver. Claro. Para poder yo llegar a un lugar tranquila, ¿no? Oye, díos una cosa aquí, ¿ves algo? Sí. ¿Sí? Tuve que pedir permiso en la entrada. O sea, ¿hay alguien aquí que cuida este lugar? Claro. Y pediste, pero, ay mira, no es de chinita. Sí. ¿Pero es una persona buena o...? Sí, es de la casa. Ya tiene muchos años. Viviendo aquí. Sí, porque esta es una casa vieja. Es una señora que no se quiere ir. ¿Quiere que ir? Porque es su casa. Pero no está en desacuerdo que estén aquí, ¿eh? Ah, bueno. Menos mal. Gracias, señora. Ajá. Mira, me estoy chinito de miedo. Sí, pero siempre hay que pedir permiso, ¿no? Claro. Entonces, para poder controlar eso, hay que estudiar mucho. Ajá. Y la gente cree que esto es un tema de ignorancia. Sí, muchos dicen, ay, no crees en... ¿A poco crees en la brujería? ¿A poco crees en la brujería? Él es ignorante, ¿no? Exacto. ¿Eso qué? Ni no. Necesitas prepararte de caño. Muchísimo, muchísimo en todas las técnicas de luz y de sombra. Ajá. ¿No? Para poder quitar o poner. ¿Se podría decir que tú eres una bruja? Sí. ¿Sí? Moderna, pero sí. Pero sí una bruja moderna. Sí, porque pues no me ves con amuletos, ¿no? Ajá, no, no. Yo te veo en la calle y no me imagino. Ajá. Exactamente. Pero sí, ¿sabes? ¿Cuántas? O sea, ahorita decías que se estudia mucho. ¿Cuántos tipos de modalidades o cómo se le dice? Técnicas. Técnicas hay. Bueno, hay muchas, pero sí te puedo decir las que yo tengo. Ajá. Y todavía me faltan infinidad. Por aprender. Ajá. Por aprender. Yo soy Shikan Reiki, que es maestro de maestros de Reiki. Ok. Ajá. Que son sanadores, ¿no? Sanadores con las manos, ¿no? Y esto viene de una cuestión del oriente, ¿no? Ok. Ajá. Este, soy numeróloga certificada también. Soy Teta Healer, que esa es otra técnica de sanación. ¿Cómo es esa? Esa, que ahorita anda muy de moda, ¿no? Ajá. Pero para los que no sabemos. Ajá, es que con tu cuerpo contestas como péndulo, porque es el que tienes toda la información. Pero para hacer eso tienes que prepararte y certificarte. Es justo lo que te iba a decir, porque yo he visto mucho en TikTok que hay videos que hacen esa técnica del péndulo, que tú me la has hecho a mí. Ajá. Que es de, haces preguntas y te haces para adelante o hacia los lados, ¿no? Correcto. Y muchas chavas en TikTok lo están haciendo ahorita. ¿Es seguro hacer eso? No. ¿Por qué? Para que tú puedas estar disponible a contestar sí o no, tienes que estar en un estado que se llama Teta, que es una onda cerebral donde eres perceptible y receptible. Ok. Ya con eso estás abierta a todo. Ajá. Entonces, primero hay que proteger el espacio, después hay que calibrarte, porque tiene que ver esta cuestión física de tu cuerpo, porque somos 80% agua, que estés hidratada. Ok. Ajá. Con todos tus minerales en el cuerpo, si no contestas al revés. Ah, ok. Entonces, no sabemos. Sí, porque hacen preguntas de sí y no. Ajá, pero qué tal que si tú no es hacia adelante y tú sí hacia atrás. Sí, por eso tú dices, bueno, funciona que dices, dame tu sí, dame tu no. Ajá. ¿Para dónde vas? Y ya dependiendo cómo conteste el cuerpo. A mí me ha pasado que me lo has hecho y lo tengo al revés. Me ha pasado otra vez que lo tengo al revés del sí y el no, no. Y se cambia tu polaridad para que puedas contestar correctamente. Ok. Y ya después de que haces las preguntas que quieres, que son preguntas cerradas, obviamente te tienes que cerrar y arraigarte. Ajá. ¿Por qué? Porque si no quedas abierto. ¿Y qué pasa? Se te puede pegar cualquier cosa, cualquier emoción, ¿no? Puedes empezar a tener dolor de cabeza. Si yo llego contigo y tú estabas malito. Ajá. Se te pega lo mío. Ajá. O sea que no hay que andar haciendo esos trucos de TikTok. No, y aparte vas a subir de peso porque no estás arraigada, porque no estás en el aquí y en el ahora. Estás en el séptimo plano para poder recibir esta información. ¿Y qué pasa? ¿Por qué subes de peso? Porque no estás aquí. Ajá. Entonces, el cuerpo necesita densidad para estar aquí. Ok. Y entonces estás medio flotando. Ajá. Y entonces empiezas a expandirte para regresarte. Y eso solo lo aprendes con la técnica completa, ¿no? Claro. No es nada más de ver un video en las redes y decir, a ver, lo voy a intentar yo. Ajá. Y es peligroso. Exactamente. Oye, bueno, regresando un poquito a los no vivos que ves, ¿cómo los ves? Pues es que hay diferentes niveles. Ajá. Al que me refiero es el tiempo que tienen de muerto o de que se alimentan. Ajá. Como pueden ser más nítidos, como pueden ser solo luz, como pueden estar deformados. Ajá. Es como se ven. ¿Cómo se ven? Así como. Ajá. O sin ojos o solo sin cabeza. ¿En serio ves eso? Sí. Entonces tú dime si es bonito. No, no, no. ¿Cuál ha sido el más feo que te ha tocado? Es una bruja. A ver, cuéntanos eso. Eh, ella, este, se presentó porque iba yo caminando en un tianguis. Ajá. Y vi una figura muy bonita que era una bruja, ¿no? Ajá. Pero de estas estilizadas. Ajá. Dije, ay, la voy a comprar para una amiga. Ajá. Esta amiga es santera. Ok. Entonces llego y se la regalo. Ajá. Dije, mira, eres tú, ¿no? Porque mi amiga está hermosa, ¿no? Y, este, y ella es alta, cabello negro, así, súper estilizada. Yo no soy santera, pero sí la asistía, ¿no? Porque, pues, a mí siempre me ha gustado todo esto. Aprender de todo. Ajá. Ajá. Este, y entonces yo veía, ¿no? Entonces ella me pedía que yo la ayudara en algunas ceremonias. Ajá. Y entonces ella, este, en una ceremonia se le llama la carne, cuando una entidad entra en ellas para poder sanar o hacer algún trabajo. O sea, ellas abren su cuerpo para que se les meta alguna entidad. Exactamente. Trabajar. Exactamente. Por eso se les dice la carne. Ok. Y, pues, ya se había presentado a sus deidades, que eran como las conocidas, cuando de pronto entra una, que ella se empieza a transformar como si empezara a, como te diré, como a encorvarse. Ajá. Se agarraba el cabello y se lo como trenzaba. Y su risa era impresionante, que te daba miedo, o sea, se terizaba. Y rasgaba el piso. Ajá. Entonces, todas así como, ¿y esto qué es? ¿No? Ajá. ¿Y le estaba haciendo una limpia a unas personas? Exactamente. Estábamos en una sesión que estaba limpiando a unos judiciales. ¿A unos judiciales? ¿Les habían hecho un daño? Un daño. Ajá. Entonces, por eso estaban ahí. Pero, pues, ya había, se habían presentado a las deidades normales y conocidas cuando se presenta a ella. Y entonces dice que yo la había traído. Y así de, ¿cómo? Sí, en el regalo. Entonces, a mí se me ocurre preguntarle, ¿y cómo eres? Eres como la figura que... ¿Que le regalé? Ajá. Y me dice, después me vas a conocer. Ay, no manches. ¿No? Entonces, la verdad es que no le puse atención porque estábamos más enfocados a qué era nueva y quién era, ¿no? Entonces, nos da su nombre cuando se reía y les decía cosas a los que estaban limpiando. ¿Y qué hacían los judiciales? Pues, para empezar, te imaginas unos hombres inmensos que los ves en la calle y tú dices, ya aquí, ya, adiós. Ajá. Este, sudaban, se incomodaban porque aparte volaban cosas. Pero la risa era impresionante. ¿Daba mucho miedo? ¿Qué era? ¿Algo como qué? Es una bruja. Pero ella nos dijo que ya trabajaba desde allá abajo, ¿no? Y así nos los dijo. A mí no me pidan. Porque si me pide este quito, yo veo que quiero. Entonces, ya. ¿No le pidió nada? ¿No? Todos así callados. Todos estábamos en eso porque era la primera vez que se ponía, ¿no? Ajá. ¿Y cómo le hacen para que se le salga? Ah, pues ya, por medio de trance. Entonces, yo la ayudaba a cerrarla. Porque ella no, ella ya está, digamos, como... Ella no se acuerda de nada y... La, la, la... La carne. Ajá. No se acuerda de nada ni lo que hace. Entonces, yo la veía maravillosamente que se podía tomar una botella o que fumaba y apagaba descalza los cigarros. Y entonces, ya cuando llegaba a ella, ajá, cuando llegaba a ella normal, ¿no? Que volvió a entrar su alma. Ajá. Este, ni tomada. Ella no fuma. Ella, o sea, era totalmente otra persona. ¿Qué grueso? Entonces, ya pasó. ¿Cómo le hicieron para que se saliera? O sea, tú, si la puedes sacar. Sí, o sea, porque sabe que son por tiempos. Ah, ok. Es fácil cuando has estudiado, ¿no? Ajá, claro. Entonces, ya la cierras y ya la calmas y ya. Pasó, y en casa, este... ¿En tu casa? Yo ya en mi casa sola, haciendo mis cosas. La verdad es que yo no me acordaba. Este, yo soy licenciada en Derecho, entonces, pues, yo andaba trabajando en eso, ¿no? Ajá. Este, o en la Suprema Corte. Ajá. Entonces, una tarde, de esas cosas que dije, no, pues, ya me voy a sentar. Estoy muy cansada, tengo que cerrar los ojos. En eso que cierro, yo juro que me paro y me voy a la cocina. Ajá. Y entonces veo algo colgado muy grande de la alacena en negro. Ajá. Y entonces nada más voltea y, pues, es una cara totalmente espantosa de bruja. Ajá. Pero... ¿Como negra? Verde, no. Ah, verde. Es verde fosforescente. Pero esto es lo de Wicked, este... ¿Como Wicked? Ajá. O sea, sí es cierto. Sí es cierto, es este verde fosforescente que tiene en la cara. Pero le salían dos cuernos con rojo, ¿no? Y tenía como alambres de pelos. Y entonces era como la forma que tenía mi amiga que ponía... Como cuando se encorvó. Exactamente. Y así colgada. No. Entonces me dijo, hola, ¿no? Y yo, ah, dije, bienvenida. Le dije su nombre. Ya sabías cómo se llamaba. Sí, porque nos dio su nombre. Y a este le dije, bienvenida, esta es tu casa. ¿No? Ajá. Abro los ojos y me doy cuenta que estoy sentada. ¿Cómo crees? Todo eso lo... Qué raro. Ajá. Entonces, por eso es que la gente crea que... No lo soñaste. No. No. Porque ya se presentó en otra ocasión. Sí. Y mira. Ajá. Ya no queremos hablar más de ti. Ajá. Así de gracias. No, te juro que estoy chinito. Estoy así. La barba es de la enchina de... Sí, entonces, imagínate ver esas cosas. Sí, no. Entonces, no. Y entonces empiezas a dudar de qué es realidad y qué me estoy... Este... Imaginando. Imaginando y pueda yo llegar a la locura, ¿no? Claro. Oye, y te dijo, te voy a ir a visitar y sí te visitó. Sí, sí llegó. Entonces, en otra ceremonia que ayudó a mi amiga para que limpie, ajá. Se vuelve a presentar y me dice, ¿soy igual o no? Y yo, ay, no me digas eso. Sí, sí, te vi, ¿no? Le dije, tú puedes ir a mi casa cuando tú quieras. Porque de cierto modo te protege. Sí. Qué válvaro. Qué impresionante. Sí, entonces, sí, llegan momentos en que me dice... Me encanta ver las películas de miedo. ¿Ah, sí? Ah, sí, claro. Porque entonces voy... Y sí me espanto. Ajá. Porque dijo, no puede ser, esto sí es posible. Ajá. Y hay muchas cosas que sí manejan. Hay muchas cosas que uno ve en las películas que dicen, ahí está, es una jalada. Y tú las ves y tú dices, sí pasa, ¿eh? Sí, porque se está fugando mucho la información. Entonces ya manejan los sellos, este, diabólicos, este, de algún demonio, los rituales, los ritos. Sí, no, está cañón. Toda la simbología, sí. Sí existen los textos. Sí. Qué miedo. Oye, y de todas estas técnicas, ¿cuál es la...? O sea, ya me hablaste ahorita de esto, que es una cosa que me puso la piel chinita. Ajá. Pero, ¿cuál es la más fuerte de todas? Bueno, pues te decía, de todas las que estaba estudiando. Ajá. También he visto runas. Ajá. Magia draconiana. Vudú, vudú, ocultismo, velas. Ajá. Y la más fuerte, ángeles, también he estudiado. Ajá. Y la más fuerte es la demoniología. ¿Cómo es eso? Ah, pues mira, es que hay diferentes. Por ejemplo, también te comenté que es la primera santería. Ajá. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Es más fuerte que la santería, la demoniología? Sí. Sí. Porque todo tiene luz y sombra. Ajá. Los ángeles tienen jerarquías. Ok. ¿No? Hay 72 ángeles, o jerarquías, o sellos. Ajá. Así hay de demonios. O sea, hay la misma cantidad de demonios. Hay jerarquías, claro. Entonces, con ellos, pues es lo más fuerte que puedes trabajar. ¿Por qué fuerte? Dependiendo de la ofrenda que tú des, es el resultado que tienes. Pero no te puedes fiar de lo que les pides. ¿Cómo está eso? Ay, ay, ay. Perdón. Sí, no te brindas. Este, ¿cómo está eso? Dependiendo del tamaño de lo que yo les ofrende, es el resultado. Pero si alguien llega con una ofrenda mayor, lo mío no se hace. ¿Te ha pasado algo así? Sí. A ver, cuéntanos. Mira, hay una persona que llegó con esta cuestión de, que pensaban que estaban abusando de una de sus nietas, ¿no? Ok. Fue como algo normal, pero a ella la trataba yo como para que se calmara, porque esta cuestión de reiki, meditación y sanación, pues las calma mucho. Ajá. Para no hacerte el cuento largo, ella se da cuenta que hay un abuso sobre su nieta. ¿De parte de algún familiar? Sí, del padrastro. ¿Ah? Pero esta persona, no te puedo dar nombres, porque es muy... ¿Poderosa? Poderosa en muchos aspectos y las conexiones que tiene. Tanto que tuvimos que borrar nombres, fotos que compartíamos, porque la andábamos buscando a la niña, ¿no? Ajá. Y pues acusándolo a él. Ajá. Y ahí era de que les podían prender el teléfono o para estarlos checando. Esta cuestión material de que sí existe el poder, ¿no? Y empezamos a hacer un trabajo porque gana la custodia esta persona, la abuela. Ajá. Ah, la abuela. La abuela, ajá. Legalmente le quitaron a la niña. Y la otra persona los acusa de secuestro. No. Entonces irrumpen en la casa, se la llevan, la sacan del país. Y ahí es cuando hacemos el trabajo con Satanás para que regresaran a la niña y hubiera castigo para la otra persona. Ok. Y no pasó nada. ¿No dio efecto? No. ¿Por qué? A pesar de que nosotros solo pagamos con sangre, ¿no? ¿Por las ofrendas que me decías? Exactamente. A ver, ¿cómo se hizo eso? Pues, haces todo el ritual y tú tienes que ofrendar algo específico. En esta ocasión pusimos sangre, ¿no? De cortarte y de echarle y así. Ah, señor. Ajá. Y haces ahí todo un ritual. Sí, sí, sí. Con la intención de castigar a otra persona y que regresaran a la niña. Ajá. Eso es lo que se le pidió. Ajá. Y no resultó. Y esta persona está campante. Como si nada. Como si nada, tranquila. Este, lamentablemente es pediatra. No. Y no tiene como hacerle daño, ¿no? Ajá. Entonces estaba con esta parte de, pues, no lo hice bien. ¿Qué me faltó? En que fallé. En que fallé. Hablé con mi maestra. Y paso a paso le dije, y si hice esto, estás, 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 ¿no? Todo estaba bien hecho. Todo estaba bien hecho. Y me dijo, este, vamos a preguntar otras cosas. Y llegamos a la respuesta de que la ofrenda de ellos son niños. Entonces era mayor, ¿no? Sí, ¿no? Entonces no te puedes fiar con eso. Y el demonio prefirió ayudarlos a ellos porque... Claro. Y entonces ahí ya estaba en peligro lo mío. Entonces preferí cortar, ¿no? Claro. Decir, yo no te puedo ayudar. No te puedo ayudar más. Este, porque si me meto más, se meten conmigo y con mi familia. Claro. Oye, qué grueso. Ajá. No, está impresionado. Ajá. Pero son fuerzas, ahora sí, que ocultas. Muy fuertes. Muy fuertes. Ajá. Pero también hay que conocerlas. Claro. Porque si no, como las quitas. Claro. ¿No? Claro. No sabes. Entonces puede llegar una persona. ¿Te puedo contar esa parte? Sí, 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 claro. Estábamos desayunando, arreglando unas orgonitas para venderlas, platicando. Éramos tres personas. ¿Orgonitas con piedras? Ajá. Son unos amuletos. Ah, ok. Que son estabilizadores energéticos. Ah, ok. Ajá. ¿Estabas tú con alguien más? Ajá. Éramos tres. Ajá. La tercera, estamos en casa de alguien. Se va a su cuarto para sacar unas cosas. Y yo me quedo platicando con la otra persona. Ajá. Y entonces me dice, este, de la nada, ¿a poco vas a creer que vas a poder ir conmigo? Entonces yo vuelto a verla como diciendo, ¿qué me dijo? Que me hablas. Y entonces a la hora que la veo en la cara, está transformada su cara. ¿Cómo? Pues se le ponen los ojos negros. ¿Todo negro? Todo negro. Y se les desfaza la cara. O sea, es una expresión muy ruda, ¿no? Ajá. Entonces lo que hice, eso es lo que yo siempre he aprendido, porque ahí es cuando perdemos piso y estamos en el lego nada más. Ajá. Es que uno no es el sanador. No. Eres el medio, ¿no? Eres el medio. Con las deidades con las que trabajas, son con las que a través de ti puedes como proyectar. Ajá. Pero jamás uno. Uno es un simple mortal. Claro. Ajá. Entonces, este, lo que yo aprendí, pues fue eso, ¿no? Entonces me volteo y sigo con las orbonitas. Y entonces le contesto sin verlo, sin retarlo, porque también hay que saber con quién está uno enfrente, ¿verdad? Hay niveles, ¿no? Hay niveles, ¿no? Y le digo, este, no, pues yo, yo, le dije, no soy nadie. Yo solo soy Bárbara y este, y yo no me meto contigo. Y me decía, pero no vas a poder. Y yo no. Yo esperando, o sea, platicando con esta persona. Ajá. Esperando que saliera la otra, ¿no? Ajá. Para que me ayudara. Ajá. Y la otra ni de cuenta. Porque las tres éramos brujitas. Ajá. ¿No? Ajá. Y entonces, este, no se apuraba. Entonces, otro de los ganchos o tips que te dan es para que la otra persona que está poseída regrese, es que le hables de su familia para que la saques de dónde está y como que vuelva a reaccionar. Y entonces le pregunto, oye, ¿y tu hijo dónde está? ¿Ya vas a ir por él? Y me contesta, ah, sí, a ratito voy por él a la escuela. Pero ya con otro tono de bolsillo. ¿Cómo de nada? Y se sañó en ese momento. En ese momento, vuelve, si no vas a poder conmigo, tú no eres nadie. No manches, ¿cómo de teléfonos? Y en esos, ajá, la verdad es que sí, yo estaba con la boca seca, paniqueada, porque esa fue la primera vez, ¿no? Que me enfrenté con un demonio. Ajá. Entonces en eso sale mi amiga y le digo, ¿por qué no te traes tu cuenco? ¿Por qué? ¿Qué es un cuenco? El cuenco es este que hace con el sonido. ¿Como el perot? ¿Perdón? ¿Cómo se llama? ¿El clásico del...? Ajá, el normal, el que hace ruido, ¿no? Hay de cuarzo o de metal. Ajá. Ella tenía uno de cuarzo, pero ella, la que entró todavía no se percataba. Entonces las entidades, lo que no aguantan es ese tipo de sonidos elevados, esas vibraciones, ni los olores bonitos. Ajá. ¡Échense el Aysol, por favor! Sí. Y este... Y entonces se va a su recámara, ¿no? Y ella, ya después platicando, me dice que ve, que saca su cuenco y que se revienta. Entonces saca una campana de estas tibetanas y empieza a sonar la... Ahí ya se dio cuenta que estaba ahí. Ahí, ajá, cuando sale, dijo, le puede empezar a sonar. Y entonces la tercera persona empieza y se empieza a tapar los oídos, se encoge, se le empiezan a deformar las manos, los pies se le engarrotan hacia adentro y empieza a babear y empieza... Ay, no me digas. Entonces lo único que alcancé a hacer fue, como estábamos así como tú y yo, fue a aventarme y ponerle la palma de la mano en el tercer ojo para sellarla. Ok. Y que nos siguiera, ¿no? Ajá, ajá. Porque si yo voy a que el agua bendita, a que saque yo mi... te pueden golpear, se pueden, pues, hacer algo más fuerte, ¿no? Y la tapaste en ese momento. Y la tapé en ese momento, entonces ya se acerca mi amiga con el cuenco y ya empezamos a rezar, ya empezamos a meterle luz, ¿no? A darle un pase de luz con la vela y hacer lo que teníamos, jalarle otra vez su alma para poderla restablecer. Ok. Oye, pero está impresionante eso. Sí, la verdad. ¿Y en ese momento que tú le metiste a mano? Ya se calmó, ¿no? Ya nada más babiaba, ¿no? Y gemía, pero ya no se movía. Ah. Entonces ya la regresamos ya todo y no se acordaba de nada. Ella ni en cuenta. No, y la otra y yo, así, todas sudadas. Marjas de miedo. Espantadas, este, sí, con mucho miedo. Oye, ¿alguna vez has grabado algo de eso? Nunca me han dejado, porque has de cuenta que el dispositivo que pongo... No graba. No graba. Oye, chiquen que se están grabando las cámaras, por favor, muchachos. Porque luego, ¿sabes qué? Cuando mando algún mensaje por WhatsApp, ¿no? De alguien que me está pidiendo algo. Ajá. Se me distorsiona la voz y soy así como... Como cortada. Ajá. Y entonces me ponen, ¿puedes volver a mandar el audio porque no se oye? Entonces ya lo escuchamos y soy así hasta como cetáceo, ¿no? ¿En serio, no? Ajá. Así como... Oye, qué horror eso. Sí. ¿Y cómo no te da miedo tanta cosa? Pues ya en el momento, pues ya se quita, ¿no? Ajá. Pero pues no. Es que pues yo lo he visto desde... Claro. Desde chiquita, ¿no? Claro, llevas toda la vida. Que sí me espanto, claro que me espanto. Sí, claro. Imagínate vivir esas cosas. Sí, porque la parte humana... O sea, ¿cómo te explico que yo no soy una persona elevada? Nada más con algún conocimiento. Ajá. Entonces cuando pasan esas cosas, claro que voy a sentir porque soy humano. Claro, eres como una persona, eres como cualquiera de nosotros que le da miedo y... Ajá. Y que me gusta el relajo y que... Ajá. ¿No? Todo. Ajá. Oye, ¿y alguna vez algún espíritu te ha buscado para pedirte ayuda? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué te piden? Este... Nada más te dicen, ayúdame, estoy perdido. Estaba yo en Cuernavaca, ahí hay una casita que tenemos de fin de semana. Ajá. Y entonces fue muy vaciado porque estaba yo, estábamos comiendo y mi mamá y una tía alcanzó a ver cómo bajaba alguien de las escaleras, ¿no? Pero como que dijeron, ay, pues, ¿quién? ¿Quién está ahí? Ajá. Ajá. Y pues no. Y entonces a mí del lado tenía un niño que me decía, ayúdame, me atropellaron. Entonces son gente que les hace falta, que no saben dónde están. Ok. Y que cuando ven que tú tienes un poco de luz... Van contigo. Van contigo y que los puedes ver. ¿Y lo ayudaste? Sí. ¿Qué hiciste? Con la técnica de tetahilin hay una parte donde los ayudas a trascender, claro. Para que puedan ir más rápido y les indicas. ¿Cuándo te, como desvivido, cuándo te pasa eso que no sabes a dónde ir? O sea, ¿cuándo es algo repentino? ¿Cuándo falleces por culpa de algo? Ah, ok. Cuando es... Ajá. Cuando la gente tiene una muerte súbita. Ajá. Ajá. Es cuando no se dan cuenta de que ya están muertos y siguen repitiendo. Y por eso es que se les ve a la gente en las carreteras, caminando, ¿no? En el mismo lugar. O siguen en sus coches o siguen en sus casas. Ok. También cuando se quedan aquí atorados es porque no cumplieron algo en la vida. ¿Y es una manera de penitencia o cómo? Pues es como siempre tener la preocupación de no haber o cuidado o hecho o dicho. Pensé que alguna misión de vida te referías. Pero no, es más así de... ¿Una preocupación humana? Sí, claro. Ajá. ¿Cómo mis hijos van a vivir sin mí? Ajá. O que no les dijiste que los querías, ¿no? Ah, claro. Y ahora lo quieres hacer, claro. Por eso es que luego se llegan a manifestar. ¿Y cómo lo haces? Porque seguramente te buscan mucho los espíritus. ¿Cómo lo haces? Ah, pues es lo que te digo. El estudiar te lleva a saber cuándo, digamos que prendes y apagas el... El switch. El switch, ¿no? De, pues estoy en mi vida y en mi hora mundana y así. Ajá. Y a ignorar, ¿no? O sea, es literalmente cerrarme para yo poder disfrutar de lo mío. Porque si no, no podría estar platicando contigo. O sea, digamos que si tuvieras ahorita el switch prendido, o cuando estás en tu casa, ¿cuántos llegas a ver en un lugar así normal? Pues es que la gente cree que nada más en los panteones, ¿no? Ajá. Y están en las iglesias, en los centros comerciales, en donde hay gente, donde hay mucha gente feliz. Pues obviamente es como si te encendieras la luz, ¿no? Ajá. ¿Les llama eso? Les llama, claro. La gente feliz, o sea... La gente feliz, claro. Para alimentarse, claro. Buenos y malos, ¿no? Entonces es cuando, si tú te fijas y tomas fotos en una fiesta... Ajá. ...donde todos están súper felices, vas a empezar a ver burbujas, que son los orbs. Ah, sí, claro. Ajá. Que son como... Que a veces dices, es el flair de la cámara, ¿no? Eso es lo que muchos dicen. Ajá. ¿Cómo me doy cuenta si estoy embrujado, si alguien me hizo un trabajo? ¿Es fácil darse cuenta? Ah, ¿tú mismo o otra persona? No, o sea, pon tú que a mí me hicieron un trabajo. Ah, ok. ¿Cómo me entero yo que alguien me está haciendo algo? Bueno, pues primero te empiezan a pasar muchas cosas, ¿no? De, hago todo lo posible y nada se te da, ¿no? Ajá. Este, y esto de, ah, nada, hace falta que un perro me haga... Pipí. Pipí. Y llega el perro y te hace pipí. Ajá. ¿No? Ajá. Esa es una. Ajá. Otra, este, te despertas a las tres de la mañana. ¿Por qué a las tres de la mañana? Porque es la, el momento más oscuro donde las brujas trabajan, donde todas las deidades oscuras, ajá, eh, tientan a la luz. Entonces te pasa mucho eso a las tres de la mañana. A las tres de la mañana y detectas olores. ¿A qué huele? Pues a caño, dependiendo también mucho del trabajo que te estén haciendo. Si usan algún excremento, pues eso huele, ¿no? Ah, sí, tú estás en un lugar normal, en tu casa y huele horrible. Ajá, o tabaco, o azufre cuando nadie está fumando, ajá. Es otra de las... Entonces a veces no es que digas, ay, es la cañería que está mal al lado. No. Oye, en mi casa, te voy así, les voy a decir en discreción, o sea, mi cuarto afuera, ahí está el cuarto de lavado, yo soy como el Harry Potter vivo al lado del cuarto de lavado. Me iba hasta arriba, ¿no? Ajá. Mi cuarto está hasta arriba. Y de repente huele horrible. Ajá. Pero no es diario, no es algo que tú digas, ya es un problema de cañería. Hay días que de repente huele horrible. Pues hay que revisarte, Manuel, o que te tienes que hacer baños. Hola, mi... Con sal, es algo muy fácil. Ajá. Que en un litro, dos puños de sal de mar. Ajá. ¿Poniendo sal? Ajá, lo pones en la estufa para con... Que se caliente solo para que se deshaga, no para que hierva. Ajá. Así, solo para que se deshaga. Y que la temperatura la aguantes en el cuerpo, te la echas del cuerpo hacia abajo. Ok. No la... Nada en la cabeza. No en la cabeza, ¿no? Porque no la podemos soportar. Porque si no, vas a ver mil cosas. ¿En serio? Claro. Lo haces una vez por semana, tú que tienes tanto contacto con la gente. Ok. Y te vas a sentir mejor. Jóndale. ¿Las moscas? ¿Es cierto eso? Ay, sí, las moscas. Las de Panteón, ¿no? Ajá, que hay muchas moscas de repente en un lugar. Exactamente. Fíjate que nos llegó a pasar en una grabación. En una época que había muchas moscas en el foro donde trabajábamos. Ajá. Y decíamos, qué raro. O sea, porque estábamos ahí. No, es un lugar cerrado, un foro. No hay que ir, la basura, no hay comida, no hay nada. Y moscas ahí y te molestaban. Chocaban contra ti. Sí, claro. Chocaban contra ti. ¿Qué es eso? Sí. Y el lugar un poco sucio. Bastante. Ay, qué miedo. Ajá. Ay, ya lo puse más chinito. Ajá. Sí. Oye, ¿cuáles son los trabajos más raros que te han pedido hacer? Pues no, estos son raros, no. ¿Piden cosas comunes? Muy. ¿Qué es lo que te piden normalmente? Siempre es esta parte de... El dinero, ¿no? Me imagino. El dinero. Pero esa es una parte muy bonita para trabajar. Ajá. Es no solo esta cuestión de velas, baños, sino también es una cuestión de proyectar, de meditación y de plasmar, ¿no? Ok. Entonces, hasta damos cursos y talleres. Esa es muy bonita. Ajá. Pero esta cuestión de amarres... ¿Te han pedido amarres? O sea, es el 90% de... ¿En serio? Si de yo quiero que este caiga a mis pies. Ajá. Y este... Si lo haces tú, o sea, dices... Sí, claro. ¿Sí? Pero nadie les dice las letras chiquitas. ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las letras chiquitas? Las letras chiquitas es que crees que vas a amarrar a la otra persona, ¿no? Ajá. Y entonces... Y se va a enamorar de ti perdidamente. Ajá. Y te va a amar toda la vida. Ajá. Y lo que no les dicen es que nadie... Lo que la brujería no puede hacer es que alguien te ame. Ok. Lo que la brujería sí puede hacer es que lo tengas a un lado. Todo el tiempo. Ok. Sin que te quiera. Ajá. ¿Qué pasa cuando tú estás en una fila del banco y alguien se te pega mucho? Es incómodo. Muy incómodo, ¿no? Está invadiendo tu campo áurico. Ajá. Y entonces te cae mal y este quiere ser agresivo. Y este, ¿qué le pasa, no? Sí, no va a irse para atrás. Eso es lo que se siente. Entonces, imagínate, estar forzado con alguien que no te quiere. Entonces, al rato regresan y dicen, es que no me quiere, ¿no? Ajá. Ajá. Entonces, yo los he llegado a hacer, pero con todas estas advertencias. Si le entras al juego. Ajá. No te va a querer, si ya te quisiera, ya estuviera contigo. Y así se los digo, ¿no? Y va a estar contigo toda la vida pegado, pero no te va a querer. Ajá. Entonces, te va a engañar, te va a hacer lastimar. ¿Quieres entrarle? Ajá. Como mamió, ¿no? Ok. ¿Y se te pudiera a ti el revertir? No. ¿Te advertir o cómo? Pero ya por conciencia. Ajá. No. Es que lo que no entienden, que cuando la gente es así de mala, ellos solitos se van a... Se les va a regresar. Ajá. O sea, ellos, es la consecuencia de todo lo que hacen. Ajá. Y no tienes por qué meter estas cosas. Claro. Entonces, nada más, lo que sí podemos pedir es que se les acelere el karma. ¿Cómo es eso? A ver. Es que si estás actuando mal, que el resultado... Ah, que se te arregle ese lugar. ...más rápido, ¿no? Ok. Que si se te va a presentar en cinco años... Que se te presente. Que se te presente ahora, ¿no? Y entonces, limpiar a la gente. Me dio mucha risa una persona que me pide que fulanita la esté embrujando, ¿no? Y me enganita. Ajá. Y entonces, le hago un trabajo para quitarle la brujería y que... Y regresar lo que le están haciendo. No yo mandarle algo. Sí, sino que se les regrese lo malo que me están haciendo. O sea, la intención que tienen, se les regrese. Igual, ¿no? Y este... Y pasa un tiempecito, veo a esta persona y me dice, Oye, no funciona lo que estás haciendo. Ya hasta se murió la persona. ¡No manches! Y yo me la quedé viendo, ¿no? Le dije, ¿y estás segura que no funciona? ¿No? Y entonces, ahí es cuando abre los ojos y dice, ¡ah! Entonces, ni siquiera yo hice... Ajá. Yo no hice eso. Yo nada más es ayudé a que a lo que le mandaron... A protegerla. Ajá. Se le regresara con la misma intensidad de lo que querían para ella. ¡Qué grueso! Entonces, yo no hago eso. Ajá. Es simplemente no aceptar lo que les mandaron. A las otras personas. Ajá. Y hablabas de trabajo más común, pues, ¿qué es? Los amarres. ¿Qué otra cosa más te piden? ¿Qué más te piden? Este... Al jefe, quitar a personas violentas, agresivas, ¿no? Bueno, pero eso sí es una gran labor tuya, ¿no? Sí. Pero es que si piden, oye, es que yo quiero esto y fulanito me... Había una persona que decía, mi jefe es muy violento, es muy grosero. Ajá. Y entonces, este, me agredé y, pues, yo ya me voy a salir y... Pero, pues, si me salgo... ¿Me quedo sin trabajo? Me quedo sin trabajo. Y entonces, ¿no? Entonces, a congelarlos. Para que no sean violentos y puedan seguir trabajando. Seguir trabajando ahí. Ajá. Órale, qué grueso. Oye, ¿y cuál es el trabajo más fuerte que has hecho? O sea, ya nos platicabas hace rato lo que te tocó con la bruja y eso. Pero algún otro trabajo que tú digas, no, este... Un cañón que por todos lados. Ajá. Ay. Pues, bueno, pues ha tenido que ver con personas de la política. Ah, ¿sí? ¿Te piden trabajo? Claro. Ellos tienen todos protección. ¿Es cierto eso, que los políticos se protegen? Muchísimo. Los presidentes y todo. Sí. Sí. Hubo hace poco la toma de posesión de un presidente donde en la plaza del Zócalo... Ok. Que citó a muchos chamanes, ¿no? Ajá. Hasta en su plataforma estaban. Ajá. Y entonces era la ceremonia de los cuatro puntos cardinales, ¿no? Cuando tocan el cuerno, el caracol. Ajá. Mira, no quieren que hables. Y entonces... Era una ceremonia. Él jaló. Pero fue abierta a todo el mundo, todo el mundo lo vio. Claro. Y nadie dijo nada, ¿no? Ajá. Y entonces a ti te han buscado. Digo, obviamente no han buscado. Sí, ¿no? Hasta personas que han metido en la cárcel. Sí, de protección, ¿no? ¿Cómo está eso? Le cuéntanos. Ah, pues es que para poder subir o para que sean vistos en campaña, te piden trabajo, ¿no? Entonces, ahí es como lo ves una vez y ya lo demás solo es por mensajes y llamadas para que no los vean que acuden contigo. Sí, para que no sepan. Entonces ya nada más trabajas. Y hubo un político que ya yo le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo seguir trabajando contigo porque era demasiado lo que él había hecho. Este... No bueno. Ajá. Ajá. Y entonces, por más que yo quería que él brillara, pues no, no se podía. Porque él ya era una... ya había lidiado con muchas cosas. Sí. Y ya había hecho otros trabajos y lo feo o lo chistoso es que creen que uno no se da cuenta que están viendo a otras personas, ¿no? Ah, tú te das cuenta si él ya se va con otros. Ajá. Con la competencia. Ajá, casi, casi. Oye, ¿separar parejas te han pedido separar parejas? Sí, rompimientos, claro. Sí. Pero ¿quién te lo pide normalmente? O sea, ¿la suegra te lo pide? Sí, hay suegras y las amantes. Ah, ¿las amantes? Claro. ¿Qué te dicen, oye, que se ven? Es que sí, él me juró y ahora nada más por este, por puro... ya no voy a estar con él, pero no quiero que les vaya bien. Y... por despecho. Por despecho, claro. ¿Y suegras también te he dicho, oye, no le conviene a mi hija este o a mi hijo este? Sí, hay una que me da mucha risa que me decía, es que ya no me da dinero. ¿La suegra? La suegra, así bien, porque como ya está con la mujer, ya no, ya no me da dinero, ¿no? Ajá. Y entonces sí, pues eso le digo, no, pues eso sí, no. Pues sí. Pero cuando veo que, por ejemplo, es una pareja donde sí es un, este, narcisista y les hace daño y... o las mismas personas que llegan y no las pueden, este, olvidar a alguien que saben que es nocivo, claro que hago rompimientos. Claro. Y divorcios energéticos. ¿Eso cómo es? Los divorcios energéticos, lo trabajo con Teta Healing, es que cuando tú estás con la pareja, les lanzas estos votos de amor eterno, ¿no? Te voy a amar toda la vida y tú y yo juntos y ya sabes, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Hasta la muerte, hasta que... Hasta que la muerte nos separe. Ah, sí, ¿no? Te voy a amar por todas las vidas, ¿no? Y entonces, pues obviamente cuando se separan, pues ya no... Ya no quieren. Ya no quieren y entonces estás como, yo entiendo que no y sigo pensando en esta persona a pesar de que me haga daño, ¿no? Entonces hay que ser un divorcio energético. Ajá, para romper esos votos y darles la definición de que pueden vivir sin a esa persona, que saben disfrutar, que tienen el derecho, porque aparte, entonces traen votos de no merecimiento. Ajá, entonces ya no voy a ser feliz con nadie más porque... Me castigo. O sea, el poder de la palabra está cañón. O sea, tú a lo mejor una novia, por ser el romántico, le dices, te voy a amar toda la vida y ya estás ahí firmando algo. Sí, claro. Aunque tú lo digas así como... Si no, pues es que si recordarás en la historia, antes era la palabra, ¿no? Ajá. La que te podía comprometer y entonces tú ponías en juego tu palabra. Ajá. Porque el alma reconoce las promesas. Pero pues como ha pasado el tiempo, es de, ay, pues le digo que voy y no llego. Ajá, exacto. No lo compromete, vale. No pasa nada. Y sí pasa. Y no sé si pasa. Oye, este, ¿qué otra cosa te iba a preguntar? Es que no sé cómo... ¿Cómo abordarlo? ¿Cómo abordarlo? Sí. ¿Ah, sí? ¿Directo? Lo de la Biblia que me habías contado. Ah, ok. A ver, platícanos un poco de la Biblia. Ah, ok. Las mayores maldiciones se usan y vienen escritas en la Biblia. ¿Cómo está eso? ¿Las mayores maldiciones en la Biblia? Sí, claro. Si tú lees la Biblia y te enfocas en los salmos, ajá, ahí puedes destruir a cualquier persona, ¿no? Órale. Porque le pides a Dios que a tu enemigo lo dejes ciego, solo, esté sin ha que comer y que lo aleje. Y eso viene en la Biblia. En los salmos, claro. Entonces, la Biblia es el mayor libro de hechicería que usan las brujas. Órale. ¿Y hay un libro negro? ¿Cómo le llaman? ¿La Biblia negra? ¿Eso qué es? Pues es como lo opuesto, ¿no? La del demonio. Si existe. Sí, claro. Y está bien bonita. Ah, caray, ¿cómo que está bonita? Pues sí, es que no te creas que es fea si no te habla de la cuestión humana, ¿no? Y cómo somos. Y si pudieran ver a Satanás, no es este ente solo feo. Es tan amoroso, seductor, y te dicen lo que quieres escuchar. Entonces, para que tú caigas, tiene que ser algo agradable a la vista y al oído. Claro, que no te dé miedo. Y al oído. ¿Y alguna vez a ti te ha seducido? No. ¿No? No, porque para eso lo estudiamos, ¿no? Para no caer, claro. Porque pues a veces no sabemos a qué te enfrentes, ¿no? Yo en una sesión de Reiki, que la persona está acostada, que solo es imposición de manos. ¿Has escuchado de alineación de chakras? Ajá. Eso es lo que se hace, ¿no? Ajá. Este, con las manos. Ajá. Entonces yo tranquila, dándole Reiki a una persona, se empieza a deformar su cara, ¿no? Y empieza a hacer como, perdón, la comparación como perrito. Ajá. Que empieza a subir. Es colmillo. Es colmillo y así, hasta se le mueve el labio, ¿no? Ajá. Y yo, ¡ay, ay! ¿Qué está pasando? Ajá, pues traía una posesión que traía una tristeza enorme a esta persona. Era que ya no sabíamos cómo quitársela sin saber, porque estaba muy oculto, el ser que tenía pegado. Y solo con Reiki, que es luz y energía, es como lo pudimos desprender. Y en ese momento lo estabas tú sacando. Ajá, entonces pues empieza a ver que se manifiesta. Ajá. Y entonces pues le tapo otra vez el tercer ojo, que es el de la frente, ¿no? Y lo que me enseñaron es abrir el universo, abrir la tierra para mandar a estos seres y cerrarla. Y a ella meterle luz y ya pasé y así es. Son 12 pasos que llevas con el Reiki. Ajá. Ajá. Y ella ni se enteró. No, ella se despertó con la cara así súper amigable, amorosa, súper tranquila. Y yo así toda sudada, ¿no? Ajá. También me... ¿Y le dijiste qué había pasado? Sí. ¿Y qué dijo? Este, me dijo a poco. O sea, sí creyó. Ajá. Porque pues ella se sentía muy mal, ¿no? Oye, Bárbara, ¿y puede una persona estar poseída y no saberlo? Claro. Sí. Es que, como te dije, hay diferentes niveles de demonios, ¿no? Ajá. Y estos demonios, hay unos que solo se alimentan, o entidades, que no llegan a ser tampoco demonios, que se quedan con la persona para irse alimentando. Y entonces, más tristeza o los que tienen adicciones, es muy seguro que tengan alguna entidad o un ánima pegada. Ok. Porque se alimentan de eso. Y los que tienen esquizofrenia, claro. O sea, sí tiene que ver eso. Claro, muchísimo, porque están entre los dos mundos. Entonces, es ahí donde se pierden, donde escuchan voces, donde, este... No es solo una cuestión química del cuerpo, sino también es... Es que va evolucionando. Si no tratas primero a los químicos, llegan hasta estas partes cuando ya pierdes el que estás aquí o no estás. Ajá, la realidad. Ajá, es como, ¿cuánto tiempo has dejado que esto crezca sin un trabajo espiritual para que puedas fortalecer y sacar eso? Y llega, o sea, eso me dices ahorita que la gente con enfermedades o a lo mejor que se mete drogas y eso. Pero alguna persona normal, así, cualquiera de los que estamos aquí, ¿podría pasarle que esté poseído? Sí, si está triste, sí. Ah, sí. Fíjense, les voy a compartir algo muy personal. No, decir quién, pero una persona muy cercana a mí. Hubo una temporada que cambió su forma de ser y la veíamos como que no fuera esa persona. Ajá. O sea, daba miedo y era, se enojaba mucho y siempre estaba muy de malas y era, y nos decíamos, pero no es así. No sé qué pasó en ese entonces. Fue una etapa muy rara. Sabes, creo que puede darte como un tip para que puedas saber, este, cómo fui yo. ¿Sí fuiste tú? Sí, yo creo que sí. No, no lo tocaste. Sí, sí, con mi pie, con mi pie. Ah, ok, así de, se está penduleando el micrófono. No, 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 no. Este, es que te veas al espejo. Ajá. Y digas, oye, no me reconozco. Llegas a verte, pero dices... Como cuando estás borracho y te ves al espejo que no te reconoces. Ajá. O sea, que te ves cara de diablo. A mí me ha pasado eso, ¿eh? Cuando he estado así borracho, no tomo mucho, pero cuando he estado, vas al baño y te ves en espejo y te ves la cara rara. Así te empiezas a percibir Dices, ¿hay algo no está normal? O traes un trabajo, o traes un ánima pegado O ya traes metido algo Pero eso tú te das cuenta Al verte al espejo, pero alguien más, ¿cómo se da cuenta? Pues es que el que está al lado Puede ver estos comportamientos Que no es normal Sí, te decía, yo vivía eso De decir, qué raro, es que esta persona No se comporta así normalmente No, hasta se sacaba de onda mucho Y gracias a Dios No sé qué pasó, pero Terminó eso, de un momento a otro Pero no hicimos ningún trabajo, ¿eh? No creas que, porque nunca lo Como que nunca dijimos, hay que hacer una limpia O hay que hacer, no, de repente Se acabó eso, pero sí nos sacó mucho De onda Qué bueno, entonces entró en una etapa muy feliz Y si tú me preguntas ¿Cuál es el mayor amuleto protección? Es que comas Rías y duermas Si tú estás feliz, a estas entidades No les gusta estar contigo Y aparte, tu campo áurico Se expande Entonces no hay forma De que te llegue Es una protección estar Claro ¿Y por qué comer? Porque pues es uno de los placeres más padres, ¿no? Bueno, ni que me lo digas Ajá Y entonces estás contento Tu cuerpo está completo Tienes todos los químicos Ajá Te ríes Si te duermes Si te duermes Te restauras, ¿no? Entonces es como la mayor protección Órale Interesante Sí, y la gente cree que es traer un amuleto Ajá Y no El mejor amuleto puede ser uno Exactamente Con felicidad Exactamente ¿No? Porque puedes estudiar Y si tú me preguntas He hecho amuletos muy fuertes, ¿no? Hasta con hueso de persona ¿No? Pero al final El quien hace el cambio Y quien hace la protección Es uno mismo Claro El cambio de actitud Si tú estás viendo que te está yendo mal Pues entonces haces algo para Poder cambiar Y no quedarte en la víctima ¿Has sufrido algún ataque? Por andar quitando males a otras personas Claro Por eso es que Los que más tenemos que trabajar esta espiritualidad Es uno Para estar fuerte Ajá Quité un trabajo muy fuerte De una persona que estaban Este Ya atosigando Que hasta le movían cosas, ¿no? Ajá Y esto era santería Ok Entonces le quitó el trabajo Yo ya quedé Ahora sí que Se supone que ya hasta ahí Se acabó todo Se acabó todo, ¿no? Y te digo que uno nunca acaba de aprender Ajá Entonces llego en la noche a casa Normal Mi casa se supone Que en ese momento estaba protegida Ok Entonces pues yo llego a mi casa Y no hay un ente que pueda entrar a mi casa Ajá Que yo no permita Sí, 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 sí Porque aparte hay unos Cuidadores y deidades en mi casa Ok Porque yo soy como gente normal Y tengo mi vida normal Sí Entonces llego a mi casa Ya para dormir Ya estoy acostada Empiezo a entrar en este estado de relajación Tomo una posición con las manos a esta altura Ajá Boca arriba Y en ese momento siento como se suben en mí Me ponen una mordaza Y al mismo tiempo hasta las manos Te detienen Me detienen Y el que no respirara Estabas asfixiando Me estaba asfixiando En eso veo como mi hija pasa a su recámara Y ella ni se enteró Pues no, porque ella está en lo suyo Ajá Y yo acostada ¿No? Y pues no podía yo hacer ningún ruido Y entonces Este Me calmé Porque supe que era un ataque ¿No? Porque ya no podía respirar Ajá Y con lo que he trabajado Desde el plexo solar Haces una proyección De lo que tú crees En luz Bueno, en este caso yo luz Para poder aventar la deidad Que tenía yo encima ¿No? Ajá Entonces fue tanto la fuerza Ajá Que lo único que pude hacer Fue ponerme de lado Ajá Agarrar un Una protección que tengo Ajá Y empecé a rezar ¿No? Así me pude quedar Pero ¿Tuviste liberarte eso? ¿Y era porque habías hecho un trabajo? Ajá Y entonces ahí descubro Que dejé el rastro Energético Cuando quite el trabajo ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Cuando yo trabajo contigo Te hago una limpieza Tengo que pedir protección Ajá ¿Y sabes por qué las brujas Para que no sepan que eres tú? Ajá Las Es un manto de protección ¿No? Como el de las brujas Que se tapan Ajá Para no ser registrado Y esa vez Te descuidaste Y supieron que eras tú Ajá Jorale Entonces por eso te digo Que es bien importante Aprender Estudiar Luz y sombra Ajá Y nunca dejar de estudiar Claro Siempre hay que estar De todo Saber como un doctor Sí Sí porque Si mi hija No hubiera pasado Que yo no hubiera tenido El conocimiento De Cómo Quitarme esa parte Ajá Pues Hubiera sido Ya dejé de respirar En la noche ¿No? Y Qué grueso Ajá Y nadie se dio cuenta De que Ajá Nadie se dio Porque Yo durmiendo O me he quedado Sin frenos En el coche Así cosas muy raras ¿En serio? Ajá A ver cuéntanos más de eso Pues cuando limpio a la gente Y que no les gusta Pues imagínate Pues imagínate Me estoy metiendo Con el trabajo De otro brujo Ajá Quitarle lo que mandó Pues ellos no están contentos Claro Entonces ahora ya es como Súper fijo Así de que me pase Este algo Ajá ¿Te has quedado sin frenos? Sin frenos Me han roto tuberías Para que no llegue Con la gente Que tengo que trabajar Ahora Por eso es que hoy Era raro Que el que Que no podías llegar Que no podía llegar Ajá Oye Otra pregunta Que te quería hacer ¿Te ha tocado trabajar En casas embrujadas? Ay sí A ver Platícanos un poco de eso Ahí por lo regular Iba sola ¿No? Ajá Pero después de De lo que ha llegado a pasar O lo que se manifiesta Este Ya nunca voy sola Es mejor trabajar en equipo Con dos Ajá Por lo mínimo dos personas Ajá Entonces tú no vas sola A las casas embrujadas No Porque Este He tenido ataques ¿No? Y entonces sí O ves el caldero O ves a la gente O te cuidas del ataque ¿No? Ajá La vez que fui sola Me decían que Este El El papá Pues ya estaba como muy raro Y ya Una de las niñitas De sus hijas Ajá Este Ya no lo quería abrazar Porque decía que olía feo ¿No? Y el señor Pues totalmente escéptico La mamá Pues es así de No Pues yo voy a hacer lo que sea Para que mi casa esté ¿No? Entonces ahí va la barba La mamá fue la que te contactó Ajá Y este Ahí va la barba Sí, claro No pasa nada ¿No? Ajá Voy, voy Ahorita voy Ahorita voy para allá Entonces Sí uso caldero Porque Es el mayor contenedor De Yo limpio con fuego Ok Entonces se le pone sal Se despiertan hierbas ¿No? Ajá Y vas jalando la energía negativa Todo al fuego Para que el fuego sea el que trabaje Ok No yo Acuérdense que no es uno Tú eres un medio Yo soy más un medio Entonces invocas a los especialistas De luz Para las limpiezas de casa ¿No? Y así estaba yo Limpiando espejos Rincones Pero Hay un Un momento De De la limpieza energética De casa Que uso Esto Se me acaba de olvidar el nombre ¿Gong? No Son como campanitas Ajá Este Para ¿Como triángulo? Ajá Pero es de ángel ¿No? Ok Se me fue el nombre Y empiezo por toda la casa Ajá Porque no aguantan esa vibración Es muy alta Ajá La vibración Y entonces empiezan a incomodar Lo que decías Que el ruido Estos sonidos Armónicos Los molestan Exacto Y entonces empiezan a A A A irse ¿No? De donde vas Y vas sellando Y entonces cuando yo tocaba eso El señor Empezaba a apretar las manos ¿No? Como que Me molestaba Ajá Y cuando yo platicaba con ellos Evadía la mirada ¿No? Esa es otra forma de saber Cuando alguien está poseído ¿No te ve a los ojos? No te ve a los ojos Y si Y si por ejemplo Llego a un lugar Y les digo Y ya percibí a alguien que tiene Y digo ¿Quién eres? Tú inmediatamente me volteas a ver Ajá Ajá Aunque yo no te Y yo lo digo mentalmente Ajá No lo digo fuerte Ajá Ok Ajá Reconocen quién los ve Entonces tú piensas O sea te comunicas con ellos Y dices ¿Quién eres? Y te voltea a ver Y te dije Ay ese sí Entonces Me evadía ¿No? Ajá Entonces este Tocaba Y yo dije A ver a qué horas Me da un golpe ¿No? Entonces yo seguía limpiando Y este Entonces ahí A las pobres de la casa A la amiga A la dueña de la casa Obviamente no estaban los niños Ok Y no estaban en casa No, no, no Este Le digo Tú te vas a poner A rezar esto Y a repetir Y tú vas a empezar A decirle No hombre Oigan Escuchen Lo que escuchen No pueden parar No lloren ¿No? Ajá Porque se alimentan Del dolor Exactamente Y te distraen Y te distraen Y te pueden dar Un mal golpe ¿No? Y se salen Ajá Este ¿Y para qué esas escenas? Entonces Empieza a leer la otra La segunda Empieza a decir El nombre de la persona Que estaba ahí Es con la intención De que le jale el alma Y entonces yo lo empiezo A limpiar Al señor Al señor Entonces se empieza a retorcer No ¿Y la esposa qué? A gruñir Pues la señora Le decía su nombre Pero llorando Porque ella estaba espantada Viendo que él gruñía Y empezaba a levantar El labio Y entonces yo A ver Yo decidí Esperarme O sea A él Dándole luz Y yo Volviéndole a poner alcohol Al Al Caldero Ajá Para que siguiera con el fuego Porque el fuego Es el que transforma Y limpia Y quita todo Ajá Entonces era como el de No dejar que se apagara el fuego Seguirlo limpiando Contenerlas Era mucha chamba Para uno solo Exactamente ¿Y qué pasó con él? Pues él ya Ahora es que Ya se cansó Ya regresó Y lo empieza a notar A notar Porque el cuerpo Lo empieza ya a relajar ¿No? Pero yo dije A ver Claro me da un golpe ¿No? De tan enojado ¿No te atacó? No, gracias a Dios no ¿Pero gruñía? Sí, gruñía ¿Cómo le hacen? O sea, como un perro Ajá Exactamente como un perro Ajá Entonces Pues hasta ellas Y la otra Que ya después platicábamos Decía Yo rezaba Y rezaba Y nada más oía Que gruñía Pero ni siquiera Lo quería ver No, qué miedo Agachada Ajá Agachada Pero la verdad es que Pues sí Siempre hay que trabajar ¿Y no corre el riesgo Que se le meta a otra? No No, porque para eso Lo cierra uno Antes de trabajar A los otros A los otros Sí, entonces ya No, no trabajo Impresionante Oye, ¿y trabajos en panteones Te han pedido? O sea, ¿se hacen? Sí Es muy común Es muy común Ahí ¿Por qué? ¿Por qué se trabaja En un panteón? Porque la gente Deja mucho dolor ahí Es una tierra Con sufrimiento Ajá Y entonces cualquier trabajo Que Que metas Literal es el inframundo ¿No? Va al inframundo Entonces es muy difícil Poderlo encontrar ¿Pero qué haces en un panteón? Primero Tienes que pedir permiso Para entrar Tienes que Este Agarras tierra de panteón Y haces ofrendas Y puedes invocar A cualquier ser Para que te ayude El trabajo Pero Cuando haces ese trabajo De verdad Debes de tener Un alto grado De conocimiento Porque ¿Qué llega a pasar si no? Que no Pues se te pega Todo lo que está ahí No Y ahí Demasiadas energías Exactamente Entonces Puede ser muy bueno Ajá Si lo sabes manejar Ajá Porque el resultado Va a ser muy fuerte Claro Porque estás yendo Al lugar Donde Sí Porque puedes pedirle A un alma Que está ahí Vagando Si te hace este trabajo Le puedes dar luz Para que pueda trascender Pero pues ahí Es un engaño ¿No? Sí, claro Porque lo tienes atrapado Trabajando Para lo que no quieres Oye Los hechizos Tienen fecha De caducidad Por así decirlo O sea Si alguien te hace Un hechizo Un embrujo Una maldición Ajá A lo mejor Dices Bueno Dura un año Dura dos años La palabra es eterna Es eterna Claro Si no hay algo Si no hay algo Que la rompa Ajá O que le diga Que ya cumplió Con su función Que ya no lo necesitas Sigue trabajando Sigue trabajando Y se vuelven más fuertes O no Sí Es como cualquier trabajo También de brujería Que si no lo limpia Se incona Oye A limpiar A una persona Y la casa Ok Y entonces Ya empezamos la limpieza Y por donde íbamos pasando Empiezas desde atrás ¿No? Desde el último cuarto Ajá En esta ocasión Eran dos pisos Y entonces se entraba Y donde limpiábamos En el cuarto de al lado Se oía que se tiraban las cosas ¿No? Entonces Así como Como que se iban aventando todo Ajá Y entonces Terminamos con el cuarto Ese cuarto lo sella Ajá Y pasas al siguiente Entonces entras al siguiente Y no había No se había caído nada Ah No manches Ajá Solo eran los ruidos Exactamente Y entonces Este Así pasamos por toda la casa Hasta llegar Pues al centro Que es la sala Como Ya todos los cuartos ¿No? Ajá Pero en cada cuarto En esa casa Habíamos Percibido No lo dijimos Hasta Y no lo sabe la persona Ajá Si no está Después con la persona Que yo trabajé ¿No? Que vas percibiendo Que ahí hubo un abuso O Este La gente que vivía ahí Antes que vivían Habían vivido ahí Los que estaban viviendo ahí Por eso no podías decir ¿No? Y este Y entonces ya seguíamos ¿No? Pero es Y era de película Porque hasta esto de Pasas a otro cuarto Y te empiezas a arder la espalda Y a ver Revísame la espalda Y entonces traía un arañazo ¿No? Tú traías un arañazo Ajá Que había mandado La esposa Al esposo Y él lo sabía Él lo sabía Y en el refri estaba Arriba del refri Y él como nunca entraba A la cocina A la cocina Y menos ver que había ¿Y cuándo te vas a poner A chequeo arriba del refri? No Y como era de los altos Pues Y ahí estaba el trabajo Ahí estaba el trabajo ¿Quién nos había contactado Para esa casa? ¿Ella o él? Pues Ella Porque él decía Que había algo en la casa Y era la misma esposa En la que le estaba haciendo Pero no podían decir Nada a ustedes Pues no Porque ella nos ve Que lo Lo encontramos Ajá Y ella así Con la cara de A ver salte aquí No pueden estar No sé qué Entonces Ah sí Sálganse ¿No? Entonces ella dijo Por favor no digan nada Y entonces así Pues cómo lo vamos a decir ¿Pero el esposo era malo? ¿O yo era la madre? Ella Y que decía Por favor no digan nada Ajá Entonces lo que hicimos Bueno pues vamos a acabar De limpiar Pero eso lo tengo que tirar Y lo voy a destruir ¿No? Ajá Voy a destruir el trabajo Si vuelves a hacer algo Contra esta persona Pues este ya Ni siquiera es contra él Es contra ti ¿No? Claro Ajá Pero pues así Poder saber Sí Pero Este Ese es el problema Que se meten en cosas Que no No saben Que están abriendo Ajá Y Con todo lo que hizo la señora Abrió un portal en casa Ajá Y ahí vamos para adentro Entonces sí La verdad es que te Te enteras de todo Ajá Ajá Pero pues una de las políticas Este Mías Pues para qué quieres saber Quien te lo hizo Es lo que te voy a contar No Tú no dices O sea Porque yo llego contigo Y digo Oye siento que me hicieron esto Y tú dices Si te hace un trabajo Pero no dices de quién es No Te digo Para qué Aquí lo importante Es quitarte lo que estés mejor Y regresamos Y de todos modos Y de todos modos Te vas a dar cuenta Quién es ¿No? Pues sí Sí ¿Por qué? Porque No se dan cuenta El poder que tiene uno Ajá En el aspecto de poder destruir Con la palabra Ajá Y qué tal que si me equivoco Y te digo Es tu suegra Es tu mamá Ajá Es tu ¿No? Y no es Y no es Claro Pues ya la sales odiando O con lo típico de Es una güera que está En tu trabajo En tu trabajo hay una rubia Te lo están robando Exacto Ajá Oye ¿Y qué señales nos podemos dar Nosotros para Si acudimos con alguien como tú Que obviamente contigo no O sea No porque no contigo Sino Que tú digas Este es un charlatán O sea ¿Cómo nos podemos dar cuenta Que estamos yendo con alguien Que la verdad no le sabe? Ok Y que puedes arriesgarte ¿No? Sí Porque ahorita La verdad es que Me han llegado gente Ajá Que está El brujo extorsionándolas Porque les tomo video Para hacerles un Un amarre Y entonces ahora Le mandan al novio Bueno Unas cosas Pero aparte ¿Los brujos las extorsionan? Sí, claro O sea Mira Te la grabé Ella está pidiendo Una chamba para ti Ahora Ajá Y les piden dinero Sí ¿Y qué haces? Pues qué hago ahí Pues cortales el trabajo Ajá Y pues la recomendación Es pues dile a tu novio Que lo hiciste Porque Pues es Una cuestión de dinero Nada más Claro Porque pues tampoco Me voy a meter Con el brujo ¿Sabes? Sí, no Pero cómo tú puedes Darte cuenta Si es un charlatán Con el que estás Ok Yo siempre que Voy a tomar un curso Que voy a entrar a una casa Que voy a tomar una terapia Ajá Llámese doctor Llámese espiritual Llámese lo que tú quieras Yo siempre pido Que llegue la persona correcta ¿No? Ok Esa es una Dos Si me está costando trabajo llegar Ajá Si voy Porque Como hoy Ajá Si llego Si hago todo lo posible Porque lo que está pasando Es que no quieren que llegues Con esa persona Ajá Y tres Cuando estás ahí Si algo no te gusta Algo no te checa En ese momento Párate No esperes a que ¿Tú como cliente? Ajá Como cliente Pero luego da miedo O sea Ahí me imagino yo Como cliente Si voy con alguien Y digo No No me vaya a hacer Ahora mi daño Por no No, no, no Pero antes de que empiece A hacer algo Desde que tú entras Y lo escuchas hablar Que no te diga Y te da miedo ¿No? Ahora Yo creo que la congruencia ¿No? Si yo estoy hablando De abundancia Ajá Y prosperidad Y llegas A mi humilde choza Y está todo sucio Claro Y traigo la ropa ¿Y por qué no hace nada Por él mismo? Ajá Y traigo la ropa rota Las cortinas Así Huele a ¿No? Claro Dices bueno ¿Y por qué no lo trabajas tú? Exacto Empieza por ti mismo O de salud Si llego Y viene así Toda chueca Y toda chupada Sí, sí, sí Pues tampoco voy a venir Por salud ¿No? Esa es congruencia Claro Ajá Y vean a Bárbara ¿No? Porque es eso Si tú trabajas en ti Ajá Lo puedes dar No puedes dar Lo que no tienes Claro ¿Cómo va a ser? Ajá Entonces Es trabajar en ti Estar muy fuerte Entonces llegas con esa persona Y dices Sí me checa Ajá Y entonces ya estando con ella Muéstrame Con quién estoy hablando Y si te voltea a ver luego Luego ¿Tú lo piensas? Ajá ¿Tú lo piensas? 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 La congruencia del lugar ¿No? La congruencia de las palabras Claro Una mujer que lucha Que es trabajadora Y que ¿No? Se le va a ver otro Otro semblante Está contenta Claro ¿No? Claro Oye ¿Hablabas del vodú? ¿Sí existe el vodú? Sí Es muy fuerte ¿Para bien y para mal? Sí ¿O solo para mal? Porque normalmente uno piensa Que el vodú es para hacer daño A las personas Exactamente Pues es que La gente por miedo ¿No? Habla De lo que le ha pasado Claro Pero el vodú Tiene Pues dos partes Podemos ver así Ajá Pero también hay niveles de vodú ¿No? Ok Hay hasta para poder Poner en zombi a una persona Como hay Para que te vaya muy bien ¿Por qué es esto? Porque el vodú Es El muñeco que haces Es una extensión tuya Ajá Ya sea para mejor Ajá O para hacerte daño Ok Entonces el vodú Si tú lo programas Para la chamba Para la salud O para el amor En eso va a trabajar Es como una parte tuya Trabajando Exactamente ¿Por qué funciona? Porque pones ADN tuyo Que es ADN Puña Cabello Cabello Esperma Sí Entonces Trabaja para ti Para ti Porque Hay un pequeño ritual Donde Le pones un loa Y lo despiertas Y lo metes al vodú Para que trabaje ¿Qué es un loa? Un espíritu Un espíritu ¿Y son buenos o malos? Pues es No Es un espíritu Es un espíritu Pero tú le pones a trabajar en algo ¿Y no te hace daño a ti Tener un espíritu ahí Trabajando No Encerrado en eso No Para la eternidad No ¿No? No ¿No es de que no permites que llegue a la luz? ¿No pasa eso? No Porque hay algunos que decidieron Por eso es loa Que decidieron quedarse O sea ellos dicen Yo voy a trabajar Ajá Para cumplirlo Digamos Ajá Y entonces puede ser bueno o malo Ellos No diferencian si es bueno o malo ¿No? Y si tú tienes tu muñequito de vodú Así como en las películas Ajá ¿Se llegan a mover de repente o eso? ¿O no pasa nada de eso? ¿O a veces? Sí, tengo unas pacientitas Ajá Que las estaban trabajando muy fuerte Ajá Y ya era Uno hasta como de volverlas loca ¿No? De todas las cosas que pasaban Ajá Entonces le dije Lo que podemos hacer es hacerte un vodú De protección Ajá Y sí, lo elaboramos Lo haces como Bueno, los que yo manejo son muy bonitos ¿No? Sí los he visto Muy tiernes Como un muñequito Ajá Ajá De jengibre Ajá, exacto Y le pusimos sus protecciones Son unos como amuletitos Ajá En alguna parte del cuerpo Ajá Y llevan hierbas No es solo el que hagas el muñeco Sí, lleva todo un ritual Ajá Ya lo despertamos Se dicen ahí unas palabras Ajá ¿No? Para que Se activa Se activa Ándale, se activa Ajá Y entonces ya le queda Con la esencia de ella para protegerlo Lo Llega a su casa Lo mete en un cajón Este, en la mañana Ella se desperta en la noche porque se está ahogando Porque el collar que traía era un otro dije de protección Ajá Y lo traía todo Nudo Y se despierta así como Ajá ¿Qué está pasando? Ajá Se despierta ya en la mañana ¿No? Abre su cajón Ajá Y el vudú estaba todo cosido Ajá Y de los ojos Y todo el relleno afuera Y todas las cosas que estaban cortas Como que alguien lo hubiera roto Y entonces ella me decía Me habla el otro día Es que no es posible Ajá O sea, yo lo dejé ahí No entro nadie en mi cuarto ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hago? Le dije, pues hay que hacer otro ¿No? O sea, el vudú recibió el trabajo que le estaban haciendo Él lo recibió el vudú Exactamente Qué impresionante Y así otros de que se les mueven De que los meten en el cajón O en la caja Y aparecen en otro lado ¿No? Y nadie sabe qué es esto ¿No? Porque te digo El vudú que hago No es el feo Sí, no es el clásico de películas No No, no, no Son muy bonitos Para que trabajes esta parte Ajá No es una manualidad Sí, no Porque para ese proceso Este, pues andaba yo también por IT ¿No? Ajá Porque hay varias escuelas Ahí aprendiste a hacer eso en IT Lo perfeccioné Ah Porque la escuela que es de aquí Viene la tendencia de Nueva Orleans Ok Sí, porque hay Exactamente Oye, ya para finalizar ¿Podrías compartirnos ¿Cómo puedo decir así? Unos tips para que nos vaya bien Ah, sí, ¿es cierto eso del helito rojo? Este tipo de cosas Ay, sí Pero compártenos tú unos tips Para que los que nos ven digan Ah, bueno, puedo hacer Como decías tú Los baños, ¿no? Eso sirve, lo de la sal Ok, ajá Algunos tips que podamos hacer nosotros Uy, sí, hay muchísimas cosas De verdad que sí funciona Ajá Eh, la primera es que creas, ¿no? Ajá Para que le des la fuerza a lo que estás usando Ajá Para que haga la función de tu protección Entonces, si te pones una pulsera roja Ajá La forma de activarla es decir Le pides al creador de todo lo que es, ¿no? Que active esta pulsera O San Benito O el ángel que tú quieras Ajá Ajá Para que te proteja de cualquier energía negativa Ajá ¿No? Esa es una Otra Es muy importante Que tu aura esté expandida Ajá ¿Cómo es eso? Lo puedes hacer a través de la meditación Ok La verdad es que eso te ayuda a tener una fortaleza Y una vitalidad muy... O sea, meditar en las mañanas Cinco minutos Ajá Eso es lo que puedes hacer Puedes hacer decretos en la mañana de protección ¿Cómo es eso? Que tú pidas que hoy sea tu mejor día Ajá Que el creador y los ángeles te pongan a los especialistas Que tú necesitas Si vas a una entrevista Ajá Para que seas tú Se dé Se dé Ajá Que si vas a... Tienes un proyecto muy grande Ajá Los especialistas para que se dé el proyecto de tal ¿No? Ok Ajá Te puedes envolver en una... Imaginar que te envuelves en una... Esfera Azul Azul Que es San Miguel Arcángel A ver, es encho dorada ¿También? Sí Es como la más fuerte Porque ¿De qué color es su escudo? Claro Dorado ¿No? Pero pues la gente lo asimila con el color de los ángeles Ajá Ajá Este... Los baños que son bien importantes Porque ese es como un mantenimiento Ajá Para que tu energía esté correcta Ok Si puedes comprar una argonita ¿No? Ajá Este... En donde tú quieras Pero nada más prográmala ¿No? Ok El traer un... ¿Cómo le llaman esto? Cuarzo Eso Es perfecto porque... Pero háblale al cuarzo, ¿no? Y pídele que sea para quitarte cualquier energía, daño Que absorba y lo tienes que traer siempre Si quieres algo más fuerte Ajá Ponte un limón en la bolsa ¿En serio? Y vas a ver que si... Se va a secar Rapidísimo Ay, me voy a poner limón Ajá Me voy a hacer mi collar de limón Dezmo en los perros Ajá Sí, eso es como lo más... Lo más importante Órale, qué interesante Pero ya saben, como les dije El que tú estés contento El que rías Ajá El que comas y el que duermas Te va a traer cosas buenas Mucho Porque vas a estar contento Ajá Entonces lo que te manden no te llega Órale Ajá Oye, pues se quedan muchas preguntas pendientes Pero me gustaría invitarte más adelante Claro que sí A una segunda parte Donde nos cuentes más anécdotas Porque Tú me has enseñado evidencias en fotos Y eso que está Que se te pone la piel chinita Y eso me gustaría que lo viéramos Ah, claro que sí En algún otro episodio Sí, sí Porque es interesantísimo platicar contigo siempre Ok Claro que sí Muchas gracias por tu invitación Sí No, por aceptar la invitación A pesar de todas las trabas que se te pusieron Sí Para estar aquí Pues es que Primero, antes que nada Agradezco el que Dez este espacio A que podamos hablar de esto Ajá Porque Todas las técnicas No son exclusivas de una sola persona Ajá Cualquiera las podemos estudiar Ajá Y eso es lo que necesitamos Más manos que ayuden Ok Entonces hay que estudiar ¿No? Así es bueno Ajá Toda esta parte Y pues este Yo por eso creo que hayan sido las trabas ¿No? Claro Para que vieran que Y respeto mucho a las personas Que usan sus amuletos Y todo lo que necesitan Ajá Este Pero que también Puedes hacer mucho bien Claro ¿No? Que Se comparte esta energía De Sanación De alegría De estar En forma Claro Muchísimas gracias Gracias a ti Y pues En el momento que me digas Ok Perfecto Pues este fue el podcast Del Manoloide No se pierdan el siguiente episodio Aquí les dejo algunos avances De los que hemos visto Que están buenísimos todos La verdad No porque lo diga yo Porque si están buenos La verdad Ahí están las vistas Suscríbanse al canal Por favor Activen las notificaciones Para que les avise Cada que subamos un video nuevo Recuerden que los jueves A las 7 de la noche Siempre Cada semana Hay un estreno Con un episodio diferente Y pues muchas gracias Por acompañarnos Nos vemos a la próxima